¡Suscríbete al canal! Y querría, bueno, quiero compartir un truco con vosotros Así que vámonos a extras A introducir código de truco Y aquí meteremos el siguiente truco Esta es la palabra que tenemos que meter, el código Así que vamos a aceptarlo Bien, el código ha sido aceptado Y se ha desbloqueado la serie de desafíos AIN Bien Vamos a ver que nos ha desbloqueado Vámonos a desafíos Nos dice una serie de consejos, un mini tutorial Y bueno Lo que nos ha desbloqueado ha sido esta serie de desafíos En la que, bueno, encontraremos tres carreras Y nos van a dar, pues bueno, puntos Y hay que batir los tiempos de nuestros compañeros O lo que sea En definitiva, ganar las carreras Como un reto más, como un desafío más Así que nada, espero que os haya gustado, os haya ayudado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego